Corte 44 ¿Cómo le va? Muy buenos días y bienvenido a este corte informativo. En lo que va de este año, se han registrado 20 episodios ambientales en la zona metropolitana de Guadalajara. De esos, 16 han sido precontingencias atmosféricas y 4 contingencias fase 1. Así lo informa la titular de la SEMADET, Magdalena Ruiz Mejía. Destaca que este 2018 se rebasará en mucho la cifra de todo el año pasado de 58 episodios ambientales y 46 de 2016. Agrega que en los primeros 20 días del año, 30 mil vehículos han sido verificados y reitera que sí hay hologramas en los 450 talleres acreditados de la zona metropolitana. Aún y con un presupuesto etiquetado de 40 millones de pesos para los primeros pasos de su operación, los funcionarios que integran las nuevas áreas y dependencias del sistema estatal anticorrupción no han cobrado sueldo. En este caso, se encuentran los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y su contralor, así como la encargada de control interno en el Instituto de Transparencia. El presidente del Comité de Participación Social, Jorge Alatorre, informó que los cinco integrantes de este organismo tampoco han recibido su salario. El contralor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí pudo cobrar su quincena porque el puesto ya existía. En la Auditoría Superior del Estado todavía no está disponible para consulta la primera nómina del año. Hasta aquí este corte informativo, lo invitamos para que se mantenga bien informado en la compañía de Canal 44.